Yo no le he dicho un camino, de donde vengo y pienso, pero él sabe mi vecino, porque va donde yo voy. Tampoco le he preguntado si acaso tiene final, él me sigue a todas partes y se queda contestado. Por eso no hay horizontes que detengan mi angular, yo no soy como el camino que me sigue sin andar. Desde muy lejos venimos, recibiendo una esperanza, los dos somos peregrinos, borrachos de otra lanza. Este silencio mi nombre, que cansado siempre canta, y en el camino mi sombra, reclado de soledad. Sé que al final de un camino mi vida se ha apagado, entonces no seré solo, ni cambio, ni soledad. Por eso no hay horizontes que detengan mi angular, yo no soy como el camino que me sigue sin andar. Sé que al final de un camino mi vida se ha apagado, entonces no seré solo, ni cambio, ni soledad. Y en tu y ene, no seré solo, ni soledad. Y en tu y ene, no seré solo, ni soledad. ¡Suscríbete al canal!